La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como volvía Más haberme conformado Al no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú y sé Solo se viven de una vez Solamente me quedo No hacer lo que fuimos un día Calonía Daniel Cardoso Y Selene Basualdo Sentimiento Toda una vida traté De ignorar como volvía Más haberme conformado Al no tenerte a mi lado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú y sé Solo se viven de una vez Solamente me quedo Para hacer lo que fuimos un día Calonía 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 Sal Reed